Hola, estamos en una de las panaderías Turris. Seguramente hoy seré la envidia de todos los amantes del buen pan, porque estoy con Xavier Barriga. Gracias. Y vamos a demostrar que quien quiera comer buen pan, aparte de venir aquí, lo puede hacer en casa. Es fácil. Hay que perder un poco el miedo y empezar. Tener una cosa que es imprescindible para hacer buen pan en casa. Es una silla. Ah, vale. Para esperar, porque el pan hay que esperarlo. No podemos apretarle, apretar una fermentación. No se puede tener prisa, ¿no? No, se puede tener prisa. De hecho, hay que tener paciencia, que es la unión de pan y ciencia. Vale. Vale. Venga, vamos a empezar. Mirad, lo primero que necesitamos, lo vamos a hacer los dos. ¿Te atreves, no? Sí, claro. Yo a tu lado me atrevo a todos. Perfecto. Bueno, casi todos. Vale. Entonces, tenemos un kilo de harina, tenemos 18 gramos de sal y tenemos entre 5 y 10 gramos de levadura. Cuanta menos, mejor. Menos levadura, más tiempo de fermentación, mejor pan. ¿De acuerdo? Esa sería una premisa que va a misa. Como la gente dice. Y, evidentemente, tenemos agua. En este caso la vamos a compartir. Por cada kilo de harina, entre 550 y 600, 650 gramos de agua. ¿La variante es dependiendo de la humedad, temperatura? No, dependiendo de la harina. Aquí vamos a utilizar una harina panificable, que es con la que debéis hacer el pan. Pan panificable. Olvidaos de harina de fuerza, porque es mejor, no es mejor para hacer pan. Vale. La harina mejor para hacer pan es la harina panificable. ¿Y la podemos encontrar en cualquier sitio? Yo os recomiendo que vayáis a una panadería que haga el pan y comprarla ahí. Y comprar la harina. Entonces, la primera fase se llama fresado. La primera fase del amasado. ¿Y aquí qué hacemos? Incorporar el agua. Yo te voy a poner el agua. Yo no soy nada partidario del volcán, que queda muy chulo, queda muy bonito, pero siempre hay algún día que se cae el agua, te manchas. Aquí seguro que no se cae. Muy bien. Entonces, 600 gramos de agua para cada uno aproximadamente. Siempre dejamos un poquito de agua. Y ahora ya hay que meter las manos directamente en la masa. Siempre una mano, ¿vale? Con la otra aguantamos el bote, cogemos el teléfono si llaman o nos arrancamos la nariz si hace falta. Pero no las dos manos. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hidratar con el agua que hemos puesto, hidratar la harina. En este caso, los almidones de la harina. Esta sería la primera fase que le llamamos, los panaderos le llamamos fresado. Siempre agua fría, eso no lo he dicho, pero el agua siempre de la nevera. ¿Fría o ambiente? No, fría, fría de la nevera. Vamos a hacer tu boca insignia, ¿no? Vamos a hacer un pan turris, el redondo turris. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de aquí, en este momento, si vemos que la masa que está muy dura o como muy seca, pues nada, incorporamos un poco de agua. A ver cómo lo hago. Yo creo que un poquito más, ¿no? Sí, venga. Por agua no va a ser, ¿eh? Por agua y harina, aquí en Turris, María José, no hay problema. ¿Qué pasa si nos pasamos de agua? ¿Añadimos más harina o...? Si nos pasamos de agua, la masa va a quedar muy blanda, entonces mi consejo es que añadas un poco de harina. Pero mi consejo principal es que no te pases con el agua, que vayas poco a poco y tienes que ir de una masa dura a una masa blanda. Cuando veáis que aquí ya no hay harina, que ya todo es masa, entonces ha acabado el fresado. Muy bien. Entonces a partir de ahora es cuando ya volcamos directamente en la mesa, sin ningún... Con la mano incluida, ¿no? Mano incluida, sí, sí. Sin ningún miedo, perfecto. El bote ya lo podemos guardar. Si os fijáis, la levadura todavía la tenemos aquí, no la hemos incorporado todavía. ¿Veis ahora aquí, por ejemplo, que hay mucha harina? Pues yo pongo un poquito más de agua, ¿vale? Y esta harina va a desaparecer. A ver. Tengo problemas con mi mano. Muy bien, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, ahora pasa esto, tenemos la mano así. Pues ahora ya con la otra mano intentamos. Ahora ya no podemos coger el teléfono. Ahora ya no puede llamar a nadie. ¿Ves? Un poquito así. A partir de ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el amasado. Y el amasado no se hace estrujando como si pensaras en tu peor enemigo. No. Se hace oxigenando la masa. Esa es la clave, oxigenar la masa. ¿Cómo oxigenamos la masa? Está más bonita la tuya que la mía. Ah, sí, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Ah. ¿Cómo oxigenamos la masa? Pues la masa la oxigenamos haciendo que coja aire, que atrape oxígeno y a partir de aquí haciendo así. La mía lo que está es más pegada. La tuya lo que está es más blanda. Yo voy a echar un poquito más de agua en la mía. Ahora, el movimiento es este. Hacemos así. Si consigo no te adentro. Arrancar la mesa. Bueno, yo te ayudo. Cuando me ha excedido el agua última, quizás no hacía falta. Entonces, hacemos así. Así. Cogemos de un lado. Golpeamos y seguimos. Cogemos de un lado. Así. Este es el movimiento. Fíjate, fíjate. Fíjate como, mágicamente, la masa va cambiando su aspecto. Mira qué bonito. Hacia adelante. Yo tengo un polster gay, ¿no? Aquí, me da la sensación. Ahora ya es más bonita la mía que la tuya. Te dejo que apalices un poco la mía y la pongas... Cuando os pase esto, porque algún día os pasará, así. Hacia adelante. Si veis que es un poco poltergeist, como dices tú, pues no pasa nada, ¿eh? Ponemos un poco de harina y aquí no se enfada nadie, ¿vale? Así. Hacia adelante. Coge por un lado. Hacia adelante. Coge por un lado. ¿Qué consigo tirando hacia adelante? Consigo captar la máxima cantidad de oxígeno, ¿vale? ¿Veis? Ya está bonita, ¿eh? Ahora cojo de un lado. Golpe. ¿Ves? Qué bonita va quedando. Sí. Ven, sigue tú. La levadura todavía no la hemos incorporado, ¿eh? No, no. No os pongáis nerviosos. Con la levadura, porque... Con tres minutos de mezcla tenemos suficiente. Oye, hacer pan es divertido. Yo he hecho poco por eso, porque... No sé, le tengo respeto. Supongo que como a todo el mundo, ¿no? Bueno, hay que tenerle respeto a usted, ¿sí? Muy bien. Notas como... Mira, permíteme. ¿Veis? Esto que hacemos es una prueba para ver el grado de amasado. ¿Veis? Ahora que esto está muy feo. Sale como la masa muy fea. Veréis después del reposo como la masa cambia completamente. Esto es porque ahora estamos formando el gluten. La suma de harina, agua y energía que imprimimos a la masa, el resultado de esa suma es el gluten. Ahora es importante la masa dejarla reposar. Aquí es tan importante el trabajo como reposo. ¿Por qué? Porque descansando la masa, descansando, el gluten va madurando y, entre comillas, podríamos decir que se amasa sola. Por tanto, ahora aquí no hay corrientes de aire, estamos en un ambiente muy propicio, pero si hubiera corrientes de aire, deberíais tapar la masa, por ejemplo, con el mismo jugo que hemos utilizado, la podemos dejar así tapar. ¿Correcto? Pues muy bien, la vamos a dejar, ¿qué te digo yo? 10 minutos descansando y ahora volvemos. Vale, pues vamos a tomarnos un café con una de esas pastas tan ricas que había por ahí. Perfecto. Pues ahora volvemos. Muy bien, pues ya hemos dejado descansar la masa, ya hemos tomado un café, buenísimo. Y ahora, lo que te decía antes, ¿veis? La masa, ella sola... Ha cambiado. Ha cambiado. Mira qué cosa, ya empieza a ser una cosa tan bonita. Fíjate. Pero que se me rompa tan pronto, es un síntoma de que todavía falta más amasado. Vale. Y ahora seguimos el amasado, pero fijaos que ya la masa ya no quiere engancharse en la mesa. Bueno, la tuya. La mía es más peleona. Ya verás como ahora, podemos otra vez hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. La mía es más peleona. No hace falta darle fuerte, ni despertar a todos los depilarios, ni nada de esto. Vamos a hacer así. ¿Aquí la fuerza gruta es importante? No, no, no. ¿No? Aquí más vale maña que fuerza. Esto te pasa porque la masa no está, aparte que está un poquito blanda, pero no pasa nada, le falta oxigenación. Yo le voy a dar un poquito más. Y cuando veáis que la masa se empieza a romper así, si mi masa hablara ahora, me estaría diciendo, déjame de reposar un poquito, voy a tomarte otro café. La mía de todas formas no tiene la pinta de la tuya. Bueno, pero esto lo arreglamos. Ahora la dejamos reposar. ¿Me permites? Te permito, sí, que la arregles. Vamos a oxigenarla un poquito y verás como le cambia la cara. ¿Ves? Se está rompiendo. ¿Qué nos está diciendo? Que la dejemos descansar, pero está bonita, ¿eh? Sí. Sí, muy chula. La tapamos. Vale. Y la dejamos descansar. Ahora, vamos a dejarla 10 minutos más, así, sin hacerle nada más, y después incorporar la levadura. Vale, ¿a qué bien? Me parece perfecto. ¿Otro café? Pero descafeinado ahora ya. Vale. Bueno, ya han pasado los 10 minutos. Sí, vamos a ver. Perfecta. Sí. Super bonita. Mira, María José, coge un trozo conmigo de la tuya. Vamos así. Y vamos con las yemas de los dedos, sin prisas, con paciencia. Con paciencia. Y vamos viendo que ahora podemos estirar más que antes. Sí, que se llega a romper, ¿no? Mira qué bonito. Esto es el gluten. Mira, mira, mira qué preciosidad. Ahora, cuando rompemos, nos hace siempre círculos perfectos, ¿ves? Y que tardan a unirse entre ellos, les cuesta. Pero todavía, ¿ves? Se me rompe aquí. ¿Ves que este círculo no es perfecto? Sí. Si hablara otra vez, me diría que le falta más tiempo de amasado. Vale. Por tanto, vamos a amasarlo un poquito más. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle vida a esto. ¿Cómo le damos vida? Con la levadura. Con la levadura. Muy bien. Y este es un momento importante en el proceso de panificación, que es cuando ponemos la levadura. Nada de disolverla antes. Nada, 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 nada. Esto es levadura fresca, levadura prensada o levadura de panadería. Podemos utilizar levadura seca. Si utilizáramos levadura seca, si la ponemos al principio del amasado. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Un poquito de agua. Con esta agua, no te preocupes, si se cae, no pasa nada. Esta agua, lo que hace es ayudar a deshacer la levadura. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo mezclamos esa levadura? ¿Cómo metemos esa levadura dentro? Pues amasando. Como ya sabemos amasar, pues lo hacemos. Ahora parece que todo el trabajo que hemos hecho antes se vaya al traste. no sirva para nada, ¿sí? No pasa nada. Ya verás cómo esta agua la absorbe enseguida mientras seguimos amasando. Mira, mira qué bonita. La tuya es preciosa, la mía. Es como un family. Esta es una fase junto con la del fresado. Es quizá la fase más delicada. Muy bien. Perfecto. Claro, que ya vuelve a tener otra vez las peces grandes. Yo no sé por qué pensar que vamos a utilizar masa madre. Bueno, la podríamos haber utilizado. ¿Qué diferencia hay entre la masa madre y la levadura? La masa madre es una masa fermentada durante muchas horas. Es un fermento natural. Puede o no puede contener levadura. Lo que nos da la madre es la masa madre. Es sabor, nos da la conservación, nos da corteza, nos da miga húmeda. O sea que es, en teoría, mejor que la levadura. Es mejor. Muy bien. Pues vamos a seguir en la masa. Ahora, pensad que esto ya tiene la levadura. Por tanto, el proceso vital y mágico de la fermentación ha empezado. Pero eso no significa que nos tengamos que poner nerviosos ni nada. Significa que la masa, ¿veis cómo se nos rompe? La tenemos que volver a dejar reposar otra vez. Vale. Venga, diez minutos y volvemos enseguida. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora ya no hay café, ¿eh? Ahora ya no hay un agua, ¿eh? Ni café ni pasta. Es una puta eso. ¿Qué? Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a descubrir. Espera, espera, espera. Que necesito fuerza. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Por qué? Muy curioso. Porque al poner la levadura la masa ha empezado ya a fermentar. Entonces, ocupa más espacio. Ocupa más espacio. Porque fermenta. Muy bien. Pero está preciosa. Vamos a comprobar el gluten. Esto, yo lo habré hecho, lo habré hecho miles de veces, creo. porque me da, me transmite, la masa me transmite sus cualidades. Te habla, ¿no? Me habla y me relaja hacerlo. ¿Ves? ¿Ves qué círculos más bonitos? Todavía le falta un poquito, ¿eh? Mira, mira. La mía se destroza directamente. Porque le falta un poquito más de amasado, ¿ves? Sí. ¿Ves qué bonito? Vamos a darle un poquito más de trabajo. Vamos a... Venga, con esto ya lo tendremos, ¿eh? Mira, mira, mira qué bonita, ¿eh? Bueno, la mía. La tuya se está resistiendo un poquito. Pero la mía prácticamente ya está, ¿eh? Eso es lugar con ventaja. Bueno, ahora te doy el privilegio de que... No, venga, va. Tú, tú, María José. Venga. Hacia adelante. Por el lado. No falta que te vayas tan arrojado. Es para coger impulso. Sí, se os... Estoy pensando en alguien que me cae muy mal, ¿eh? Sí, ¿verdad? Si se os engancha en la mesa es porque le falta un poquito de trabajo. Vale. Vamos a ver. Venga, hacia adelante. Oxigena y hacia un lado. Muy bien. Muy bien. Es un tema de... de práctica. ¿Qué estás pensando ahora mismo? De práctica, mujer. Aprender no sé si aprenderé, pero reír con la masa y arriba. Bueno, y lo importante que es eso, hoy en día... ¿El que reírse? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto parece el blandiblub ese de los años 80. Hostia, sí. Yo he jugado, ¿eh? Con el blandiblub. Se nota, se nota. Te dejo, va. Venga. Te doy el honor de que te veas que estoy más o menos. Vamos a darle aquí una chuchón. Esto luego no lo diremos, ¿eh? O sea, corta y ya está. Esto, cortame. Exacto. Ya está. ¿Ves como no me voy de arriba prácticamente? No, ya está. La mía se rompe, ¿no? ¿O no? Un poquito. A la tuya diríamos que le falta otro descanso de 10 minutos y ya está. Esto pasa porque no se ha oxigenado lo suficiente. Ajá. Esta burbuja, esto ya es signo de la levadura, ha empezado a trabajar, la oxigenación que ha recibido la masa, ¿veis? No, la tuya queda perfecta. La vamos a dejar descansar nada, un poquito, o 10 minutos. Le damos otro... Otro medio. Y entonces, descanso de una hora. Vale. Reposo. Lo que los panaderos llamamos reposo en bloque. El reposo en bloque es aquel reposo que va desde que acabamos de amasar hasta que empezamos a formar el pan. Y es una etapa crucial, básica, imprescindible si queremos hacer un pan con sabor, con alveolado, con corteza. ¿De acuerdo? Vale, pues dejamos... Venga, vamos a dejar reposar un poquito y volvemos enseguida. Bueno, pero esto ya tiene mejor aspecto. Porque se ha relajado. Venga, ahora, el último... Yo la mía ya no la voy a tocar. La última fase de... A ver, deja una espátula. La última fase de oxigenación y amasado y adelante. Muy bien. Y ahora mejor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mira, 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 qué bonita se está quedando. Sí. A ver si el fallo va a estar levantando los brazos. Ahora ya no se engancha tampoco tanto. Claro, ahora ya está. Ya la tienes, ya... ¿Te la has hecho tuya? Bueno, entre los dos. Ya está, ya está amasado. ¿Sí? Sí, chulísimo. Ahora recógetela un poco así, como la mía, ¿ves? Mira qué bonita. Más o menos, sí. Muy chula, sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dejarla reposar durante una hora. Vale. Ahora ya nos tomamos un bocadillo. Vale. ¿De jamón ibérico? Sí, hombre, claro. Entonces, ahora la dejamos... ¿Cuánto mate? La dejamos reposar una hora. Ahora sí que es importante que en casa la tapéis con un paño húmedo. Porque es un paño de algodón, lo ponéis debajo del grifo, lo escurréis muy, muy, muy bien y lo ponéis encima de la masa para que repose una hora. Y a la hora volvemos y hacemos el pan. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, ya estamos de vuelta, ha pasado una hora. Ha pasado una hora. ¿Veis esta que hemos quedado, que la dejaríamos sin tapar? Sí. ¿Veis la corteza esta que hace? ¿Vale? Esto sería... No sería aconsejable. Es mucho mejor como la tuya, que la hemos dejado tapada con el paño. Está mucho más lisa, está mucho más humeda de tanto. Lo hemos hecho para que veáis para que veáis la diferencia. Lo que sí que hemos observado es que esta masa ha aumentado de volumen. Vamos a hacer dos panes cada uno, ¿te parece bien? ¿Vale? Dos redondos, dos somazas de esas buenas para comer. ¿Vale? Entonces ponemos un poco de harina. Esto es una tela de lino y algodón. Vosotros en casa, como no tenéis, lo podéis hacer con un paño de algodón con harina. Y mejor, si en vez de harina de trigo, espolvoreáis harina de arroz. Cogemos la masa, por ejemplo, la partimos, la dividimos en dos y hacemos así. ¿Veis? Vamos doblando hacia el centro, así. Vamos plegando y nada, en seis movimientos lo tenemos. Y cuando lo tenemos así, lo ponemos a fermentar con la parte fea hacia abajo. Tienes que ir dándole la vuelta, sobre todo, que no falte harina por debajo. Para que no se nos pegue, ¿no? Muy bien, muy bien. Sin prisa, ir doblando como si dobláramos un pañuelo hacia adentro. Muy bien, perfecto. Muy bien. Aquí hacemos un poquito así. Lo recogemos, ¿no? Lo recogemos un poquito, pero, ¿veis? La parte fea para entendernos siempre abajo. Muy bien. Pues venga, vamos a hacer los otros dos. Siempre, cuando ponemos a fermentar, tenemos que dejar separación. Vale. Porque este va a doblar el volumen y este también. Entonces se van a enganchar. ¿Veis qué bonito? Y lo vamos a dejar entre tres y cinco horas de fermentación. Si le ponemos más levadura es menos tiempo. Pero, el pan no va a tener el mismo sabor que con cinco horas de fermentación. Por tanto, ahora lo vamos a dejar en una cámara con humedad. En casa, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues el mismo paño humo de antes, humedo de antes, ponérselo por encima y buscar un sitio relativamente... ¿En el horno, por ejemplo? Es como hermético. Sí, por ejemplo, en el horno parado. Lo que pasa es que el horno va a bien encenderlo un tiempo antes de poner el pan en el horno. Para que esté caliente. Para que esté caliente. Vale. Pues lo vamos a dejar fermentar y ya lo volvemos en un trato largo volvemos. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya nos vamos a comer, ¿no? Ahora a comer. Vamos a comer. De aquí salimos con 20 kilos más entre las pastas a los cafés. Esto ya lo tenemos, ¿veis? El tacto, tiene que tener este tacto antes de ir al horno que podamos apretar, que el pan no se baje, que no se hunda. Y ahora ya horneamos a hornear. Vamos al horno. ¿Me acompañas? Sí. Aquí tenemos la pala del horno. Vamos a poner un poco de harina en la pala. Y ahora, nunca clavamos los dedos porque esto está fermentado. Lo hacemos así, con cuidado. ¿Ves? Esta es la parte fea de antes. Que ahora ha quedado bonita. Y yo pongo dos, mis dos panes. Y ahora pones tú tus dos panes. Uno aquí y el otro aquí. Muy bien. Y caray, que chulos van a quedar, ¿eh? Sí. Van a estar para comérselos. Y ahora al horno. Al horno. Me agarramos. Y ahora evaporamos. ¿Qué es esto del vapor? Pues esto de evaporar significa mojar la parte exterior del pan. En casa, ¿qué tenemos que hacer? Pues con un... Rociador, ¿no? Rociando de agua. En casa, aquí tenemos una piedra que está a 230 grados. En casa, ¿qué tenemos que hacer? Pues coger una baldosa. Ya las venden expresas para eso, ¿eh? Coger una baldosa y media hora antes de poner el pan al horno poner la baldosa dentro del horno. con el horno caliente para que se vaya calentando. Y encima de esa baldosa es donde tenemos que poner el pan. Mientras esperamos al horneado, aquí, Xavier nos ha puesto un aperitivo. Acabo de comer un crocante y de semillas. Bueno, miramos si está cogido. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué cosa tan bonita, eh! Pues sí. A ver, a ver. ¿Cuándo te quema? Bueno, un poquito. ¿Ves? Tiene que sonar hueco. Sí. ¿Oyes? Siempre cuando sacamos el pan del horno lo tenemos que poner aquí, por ejemplo, o sobre una rejilla en casa. Es muy habitual y muy cómodo. Vamos a abrirlo. ¿Lo probamos? Sí. Probamos nuestra obra de arte. Te diría que está bueno, ¿no? ¿Este de quién es? ¿El tuyo o el mío? Bueno, eso ya no se sabe. Entonces, siempre con un cuchillo de sierna y cerrando. ¿Veis? Se da el ruido mágico. Sí. Mira qué cosa tan bonita. ¿Veis? Estos alveolos, que llamamos los agujeros, son propios de ese reposo en bloque, de esa fermentación larga. Lo probamos, ¿no? Sí. Este hace como tres cuartos de hora que lo hemos sacado. Es una miga húmeda, consistente, pero a la vez esponjada, alveolada. ¿Me haces el uno? Sí. Lugiente por fuera, húmedo por dentro. Un pan. Un pan. Yo lo daría por muy, muy aprobado. Este sí es mío, seguro. Seguro. Está aprobado. Está buenísimo. Yo me quedo aquí con Xavier Barriga, ha sido un gustazo. Igualmente. A pasar contigo, aunque me ha enseñado a ayudar mucho. He sido una alumna entre un 5 y un 10. Un 6. Y nada, nos vemos en el próximo programa. ¿Vale? Muy bien. Chao.